¡Llega la Navidad! ¡Wow! ¡Qué buena es la Navidad! ¡Saludé el camino! ¡Vamos caminando! ¡Mis hijos ya se graduaron en el Infotep! ¡Qué buen mecánico es mi muchacho! ¡Otra misión cumplida! ¡El Infotep tato! Tú ve porque yo lo pago con gusto. ¡Vamos a celebrarlo! ¡Vamos a celebrarlo! En el Infotep nos comprometemos. ¡Llega la Navidad! Que se hayan graduado en el Infotep es mi mejor regalo de Navidad.